¿Cómo se trata de introducir los elementos de la naturaleza en nuestros hogares? Uno de ellos es el elemento madera. Los elementos naturales nos comentan con mucha fuerza, por ejemplo, estremecernos ante una tormenta, ante una puesta de sol, o ante la presencia de una montaña. En el hogar podemos encontrar el elemento madera, original, auténtico, como es una planta. No tiene tanta fuerza, pero podemos sustituirlo, si no queremos introducir una planta con un elemento decorativo, por ejemplo, como este, que representa también por su forma, y en este caso también color, representa al elemento madera, ¿no? Con sus hojas, nos conecta con la naturaleza. Se trata de introducir en la habitación de los niños esos elementos, sin que se vean agobiados con 40 plantas o con mucha carención, entre los pasteles, que estos tonos. De cara a mí, particularmente, el estampado, me gusta mucho, es muy estímulo y estimulante, pero yo solo lo pondría en caso de que el niño o niña necesiten estímulos. O sea, un niño que, de algún modo, esté un poco retraído, que le haga falta salir de un poco el cascaro. Entonces, sí que pondría estos tonos. Es muy interesante utilizar elementos como este. Yo tengo debilidad por los móviles, de otras formas, y estos elementos cargan de energía, con nuestra vista, cargan de energía esas esquinas que a veces son algo opacas, porque tienen poca iluminación, y se acumula algo de polvo, incluso alguna araña puede haber allí. Y estos elementos, aparte de ser muy atractivos, generan una energía, un movimiento que es muy enfocado para llenar todo el hogar y toda la habitación.